¡Tonta naturaleza! ¡Civilización! Hola. Disculpe, ¿hay alguien en casa? ¡Bendito trono! ¡El rey de los osos está libre! Por aquí debe haber un refrigerador. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Ciervos! ¡Zorrillos! ¡Castores! ¡Un escondite! ¡Se aliaron con el oso! A ver, mi pequeña Lorraine. Ahora sécate bien, porque mañana tenemos una rebelión que aplastar. ¿Y luego? Voy a recuperar lo que es mío. ¿Ellion? Alguien se comió mi dulce. Alguien se sentó en mi silla. ¡Guajal! ¡Alguien no le jaló a la cadena! Y aún sigue aquí. Volviste por tu oso, risitos de oro. ¿Listo o no? ¡Aquí voy! Si tú te sales al bosque hoy, seguro te sorprenderás. Si tú te sales al bosque hoy, te pones un lindo disfraz. Y todos los osos que ahí han estado, fueron llegando y ahí se juntaron. Porque hoy es el día en que los osos pachones hacen su pe... ¡Pu-e-ec! ¡Ah! 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 Oye, oso, hay un lugar donde te puedas esconder.